Hola, hola mis dulzuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren super por super bien Bienvenidos a mi canal, a un nuevo videíto Esperando que ustedes tengan un día lleno de paz, mucha positividad y mucho amor en el nombre de Cristo Jesús Mis dulzuras, en el día de hoy te voy a acompañar en mi día a día En mi día a día, 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 en mi día a día ¡Uy! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Aleluya! Porque qué gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar ¡Ey! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ay Dios mío! ¡Ata comida! ¡Tengo la boca hasta allá! Yo estoy pando en barra de algo Miren aquí, parece moco, eso es cera Y la hija me dice que yo me lo empegoto Que eso parece moco, miren ¿Me hizo este bollo ahí? Para no salir de peinada, porque miren, no puedo salir de peinada, es verdad Me hizo otra vez, no salí peinada Porque yo tengo toda clase de gente aquí Para que se peinan, yo me peino, a veces pero me peino ¡Fuele al nombre del Señor! Quiero decirle a mi dulzura Que el Señor es fiel y todopoderoso El Señor está contigo Como poderoso gigante peleando la batalla Estamos peleando la batalla Mi dulzura Pero Seguimos aquí ¡Ay Dios mío! Yo soy una trigueña linda, mi amor Yo soy una india ¡Ve! Señor, ustedes no han visto bellezas naturales Aquí está una ¿Qué? ¿De qué ha sido lo guineo? Quería del Señor Entonces, a mi dulzura Acompáñenme en el día de hoy Mi dulzura, aquí está toda la cortina ¡Ay, ya sí! Bueno, eso se le enseñe que la quite ¡Fuele a Dios! Quiero mostrarle el trabajo que están haciendo aquí en mi casita Bueno, en mi casita no En la que va Bueno, en mi casita todavía, señores Lo que pasa es que no me he mudado Estamos arreglando algunas cosas que nosotros Se dañaron en nuestras manos Y tenemos que arreglarla Aunque la doña quiere que le construyamos la casa parece Porque ella quiere que arreglemos todo, todo, todo Y no todo lo corresponde a nosotros Porque hay cosas que nosotros la encontramos aquí dañadas ya Que estaban dañadas cuando no entramos Entonces, no vamos a construir la casa a ella Vamos a arreglar lo que nosotros entendemos que tenemos que arreglar Porque yo esta casa la traté de poner lo más bonita que yo pude Mientras vivía aquí Lo más limpia que yo pude Yo le dejé de mostrarle Mi dulzura aquí le estoy mostrando Esto aquí abajo lo estamos arreglando Le vamos a mandar a hacer Aquí está lo que le quitaron Lo que le quitaron, gloria al señor Y la cosa es que no servían Mi mamá la sacó Miren, mi dulzura aquí abajo tenía esto Ustedes se acuerdan que yo lo compré Para desengrasar antes de cocinar Y es muy bueno Voy a comprar otro antes de mudarme Antes de mudarme voy a comprar otro Si Dios lo permite Tengo que ir al súper Miren, aquí tengo lata de pintura Que le voy a mandar una pasa a la casa Antes de irnos a esta casa A lo blanco, claro está Porque la casa no está No está fea Realmente de pintura Miren mi dulzura Aquí Todo esto mi mamá lo limpió Ahí abajo hay algunas cosas De mi esposo Que le van a preguntar Si sirve o no sirve Para botarlo Porque no, que no sirva Para la basura No, mamá tiene que te relajo Mi dulzura Entonces ahí también tengo que limpiar Gloria a Dios Y así ha estado esto por aquí Nada, mi dulzura Esto lo van a venir a poner ahorita Yo se lo voy a ir mostrando El proceso Lo van a venir a poner ahorita El amigo de mi esposo Y nada Aquí estamos en lavadera Miren Estamos lavando ropa Ustedes saben Emprimiendo a mano Pero gloria al nombre de Jesús Miren, ahí está la don Y que ya viene ella Ay Dios mío Veme mi dulzura No importa Todo, todo tiene su tiempo Aquí está la blanca A mí me encanta Como queda el arbol Cuando mi mamá la lava Yo he aprendido de ella Ahí está ella Y lo de ella Ustedes saben Entonces para acá Te va a dar el rebulo Mi mamá limpió la nevera Miren, mi mamá la limpió Porque ustedes saben Que esta nevera No, como le digo No enfría bien Enfría un poquito Pero no en congela Ni enfría muy muy bien Como debería de enfriar O sea, aquí no tenemos nada Esto está pelón Porque no vamos a hacer compra Hasta que no nos mudemos Por Dios Porque la nevera tampoco No sirve mucho No sirve todo Se me daña Todo lo que entro aquí Se me daña Miren, esto lo tengo conservado aquí Pero eso es porque Es de ayer Este Este ají Miren, este ají Fue de lo que mi esposo me trajo Que fue el que quedó vivo Pero miren de qué color quedó ya Que si lo dejan otro poquito más ahí Se pudre Pero gracias a Dios Gloria a Dios Mi mamá la limpió Y hasta la nevera Y limpió ahí arriba Miren, mi mamá Mi mamá Mi mamá vale oro, señores Miren, por dónde va la leche de robertín Pues bien, mi dulce Aquí arriba Le quería mostrar Que también tengo que Ponerme A recoger Esa greca Que esa greca tiene como 30 años Esta Esta greca tiene como 30 Ay, yo creo que fue antes de yo nacer Miren aquí Que esta fue la que me salvó la vida muchas veces Miren Uy, madre Esta feita Pero miren Esta greca me dio a mí Mucha Muchos Muchos Cafeses Muchos cafecidios Muchos cafetorí Muchos calibril Ay Esa greca me dio mucho café a mí Esta Fue la greca que me Jejeje Miren que se me le quemó el asa Miren Hoy yo tarde de cuidar Esta fue la greca Aquí ya me la voy a llevar, mi amor Bueno, no tengo otra Me voy a esa Y esta está funcionando Y esta nueva O sea que no está vieja Y ahí tengo alguna cosita Arriba, mi amor Que tengo que organizar Y sacar lo que ya no voy a utilizar Yo creo que iba malo limpio Eso también Lo único que no lo organizo Porque tú te ha vuelto Un disparate Te ha vuelto un disparate ¿Se acuerdan de esto? Esto fue el cosito que el helado que compré Mi mamá lo fregó Y ahí está fregando Esto sube para cualquier cosa Entonces sabe Mientras tanto Y nada Mi dulzura Yo acabé de fregar Lo trate no hace tanto Miren, se me terminó de quitar este papel Porque fue que yo no supe poner eso Mi dulzura No supe ponerlo Ahí Dios mío Miren Ignoren esta suñita Yo tengo que ir para poder arreglarme Por lo menos yo no tengo tiempo para eso Arreglarme esta suñita Dios mío Yo espero poderme mudar pronto Para organizarme bien Para organizarme bien Para organizar mis pensamientos Organizar todo Dios mío Existir Bueno, le estaba diciendo Mi dulzura Que esto Yo no lo supe pegar bien Porque ese papel Si yo lo había pegado bien Me había durado un buen tiempo Miren aquí También se me pegó de ahí Yo no lo supe poner Pero este papel Bien lindo De verdad que sí Pero nada Gloria a Dios Ya yo no lo voy a estar utilizando Estaba pensando por eso A los muchachos Pero no sé Porque miren Este está lleno Muy bonito Muy whisky Pero el otro estaba así El otro está como Como Parece que este Ha sido el que ellos más Han utilizado Para recotar Si luego como que se ha vaciado Está como sin fuerza Es un mareo O sea, miren Miren Que de guayán Que tiene ese cojín Eso Miren Ahí no Padre se le dio Y ahí lo tengo No sé si me los lleve o no Pero ese está bueno Ese está bueno Y ahí están mis mueblecitos Aunque estos muebles Mi dulzura Se van a ver tan chiquititos En esas salotototas Pero bueno Gloria a Dios Estos muebles A mí me encantaron Cuando yo los compré Me gusta mucho el estampado Esos muebles Los cojines Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Pero mis hijos Mis hijos me acabaron Esos muebles Porque yo tenía Un mueble mami Y esos muebles Me duraron años Años Pero estos muebles Yo siento como que no sé Ellos me les rompieron el vidrio Por eso que yo digo Que uno tiene que tener cuidado Con los muchachos Ellos me rompieron el vidrio Porque eso tenía un video Porque eso tenía un video empotrado Tenía un video empotrado Pero fue mi culpa Yo fui la culpa De que yo lo rompiera Porque no No tuve pendiente Y me lo rompieron el vidrio Y ya yo me despidí de esa mesita Y nada Ahí está Pero a mí me gustan Mis mueblesitos Son sencillos Pero me gustan Me gustan Me gustan Y nada Mis dulzuras Así vamos Dulzura Quería explicarle Miren como que tenemos luz Miren Ah no por aquí Bueno Este es el internet Miren Miren como que tenemos luz Esa Esa es Esa es ¿Cómo se llama esto? Ahí te voy a ver Regleta Esa regleta Miren como va Te voy a mostrar Te ves ese cable mamey Que va ahí Miren Ese cable mamey Ese cable mamey Ese cable mamey Ese mamey Ese Que está metido por ahí Por la nevera Sale por aquí Mirenlo aquí Mi mamá lo acomodó Para que salga por ahí Y por ahí Es que tenemos una Se hace contra luz Por ahí Es que tenemos Esa intención Conectada De un vecino De ahí al lado Así que tenemos luz Así que estamos lavando Así que estamos lavando Haciendo todo lo que hacer Es con esa sola intención Ahí está conectado El internet Está conectado La televisión Está conectado El abanico Por ahí anda Lleva el de nudo Por ahí tiene que Y nada Así estamos Aquí estoy pensando Que voy a estar Haciendo de comer Porque aquí estamos Todo Pero mi esposo No está aquí Porque a mi esposo Le tocó trabajar Duró una semana libre Y ya le tocó trabajar Entonces Nada, mi dulzura No sé qué voy a hacer De comida ¿Qué me sugiere, doña? De hacer de comida Ay, Dios Ay, dulzura Ah, chimachete, carajo Miren, aquí voy yo Aquí voy yo Con mi cubetica negra Miren el gato ahí Molestando Y aquí voy yo A atender ropa Vamos a atender esta ropita Mi mamá está para allá arriba Atendiendo las sábanas Porque ahí no se puede entender Por qué La vecina tiene ropa Y se le puede mojar Como nuestra ropa Está mojada Y tela en agua Tendemos la sábana ahí arriba Tratamos de deprimir Muy, muy bien Y nada Pero vamos pa'lante El suave que salen todas Miren todo el agua Que salió del ¿Qué se llama? De la ropa Miren Y yo imprimirla Déjeme secar esta galería Antes que se le baje el agua A la vecina Para que no se le moje Su ropa a ella Y nada Seguimos Que va ahí A comprar Tengo que mandar Para la peluquería Así un mes Que no lo mando Que vaya a comprar La comida Cabeza parece una piña ¿De dónde está? Miren a ellos Miren Niño de la madre Ella no quiere ni que yo Lo abrace Ni lo bese Yo no sé Porque cuando los muchachos Llegan a una edad Ellos no quieren que no lo abrace Ni lo bese Porque hoy se dice Mami, yo no soy un niño Hoy yo no soy esto Porque no le hagan nada De ustedes Ya ni siquiera creen que lo bravo Ay Dios mío Gloria al Señor Mi dulzura Voy a ver que hago El día de hoy Porque no tengo mente Que hace el decor De cocinar Ustedes no saben Que este pedazo de moño Estaba oculto Ahora se ve la capa Con una piña Ahora se ve la capa Con una piña Haciendo cuento conmigo Aquí estamos haciendo El cuento de la De la mariposita Mariposita linda Una vez ustedes me dijeron Que compraran Productos de la marca Lemuel Pero una pregunta Eso es Que ha acondicionado El champú Tratamiento Porque yo he comprado De la crema rizadora De la marca Lemuel Y es bien buena A Rubén Y le pone ese pelo Como una pastirina Bien lindo Le pone el pelo A ella De la cosa de Rizzo De la cosa 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 Como si fuera un cosa Pero nada Mi dulzura Aquí estoy compartiendo Conmigo Sácate eso De la boca Mi hijo Sácate eso De la boca Eso tiene microbio Estamos pensando Que vamos a hacer De comida Porque no tenemos Idea Y ya está tardísimo Vamos a hacer Un arroz Con huevo Un arroz Con chuleta Frita Con un revolteo Compra eso Compra libre y media De arroz Porque yo tengo Un ching de arroz Y no lo voy a gustar Libre Libre y media Compralo del campo Del bueno Del poderoso Dios mío Absento a Dios Pues bien Compra eso Compra 120 de chuleta Es que sabe Dice que no Que sube mucho Hay otro ching Para ligarlo Porque si yo quiero repetir Quiero repetir Ay Tú estás muy Le voy a decir A tu papá Que me suba la tarifa Pero claro Contarle que a mí Que yo coma bien Gloria al señor Pues nada Mi dulzura Voy a comprar Eso de olor de arroz 120 de chuleta Y 4 huevos Dale ahí Y se da Un refresquito Me lo trae Que tengo la garganta ardiente Mira Me pongo el celular Casi bien No hay ningún sabor En específico Merengue Esa es mi cosa Favorito Mi dulzura Pues bien Este pedazo de moño Estaba en trago así Y yo Y yo tengo más cabello Todavía miren Tengo mucho cabello Mi amor Gracias a Dios Demolo bendiga Pero tengo que ponerme Para organizarlo bien Y para tratar Ya de porque yo me mudé Yo voy a organizar Mi vida Mi dulzura Porque aquí ya tengo La mente como un poquito Y todavía hay que hacer Eso unos cuantos Arreglo de la casita Y nada Mi dulzura O sea aquí estoy sentada Cogiendo los suaves Barajando Solo cocina una mujer barajada Barajando Pero tengo cosas que hacer Me tengo que poner Bueno Cocinar Porque lo que voy a hacer Eso que le acabo de decir Pero yo estaba aquí Aquí sentadita Meditando Mirando así al aire Y meditando En la grandeza de Dios En la grandeza de Dios En nuestra vida Verdaderamente Que hay que darle Gracias a Dios Por todo Por todo Por todo Hasta por lo malo Señores De verdad que sí Porque todo obra para bien Dios tiene cosas tan grandes Para lo que le creen Para lo que le sirve Para lo que le buscan De corazón Y de quien está aquí Se acaba de despertar Ya yo lo bañé Pero está en cuero Pantano cru Porque aquí está haciendo calor No está haciendo tanto calor Como días atrás Pero está haciendo su calorcito Entonces lo tengo ahí De inúo Como yo lo trajo al mundo De inúo Lo tengo ahí Para un ratico Bueno ahora mismo Le voy a poner un pan Para que no me vaya a hacer un embarque Bueno que ya hizo del 2 De esta mañana Ya lo limpié Lo bañé Por aquí lo tengo Miren Miren lo que está haciendo Con los piecitos Ah mamá Papachito Como siendo como Miren 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 Lo que está haciendo Con los piecitos Él sabe que ese bañito Desde el bañazo El bañito del niño De la madre Hola 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 me quedan todavía esta mi dulzura y me voy a ir a atender esta deprimir lo más que puedo y ya voy a botar esa agua porque ya terminé de lavar estas cortinitas son de la sala, las que están en la cocina las metí aquí para entregar la obra el día está espectacular, espectacular por ahí, iba a decir, dice la biblia dice por ahí que el día más claro llueve, una de una de ahorita hay mucha gente lavando, miren por allá por aquí, está yo molestando con la niña, por acá porque la gente lava luna y viene, aprovecha que hay agua para lavar, pero el día está hermosísima miren, miren que bonito ojalá se seque un tetarro, bueno, se están secando porque miren, miren la brisa que está haciendo y ya están secando miren, miren que bonito voy a ir a tender estos pantalones porque mi mamá tendió ropa aquí arriba voy a ir a tender esta ropa para acá porque miren como está el sol así está ay se cayeron esas toallas miren el revolú de alambre que hay aquí arriba y yo no sé quién subió y sobló para acá pero estas sábanas están secas pero voy a tender sus pantalones porque miren mi mamá tendió algunas cosas aquí pero se vuelan porque no hay forma aquí yo tenía tendedero a lo primero pero como se rompió la dueña no lo arregló que tengo que recoger no sé si ustedes se acuerdan que yo limpié un de acá arriba para buscar un saco me descuide señores me descuide y dejé esto aquí arriba de que apiladito ahí para conseguir un saco se me fue el agua y voy a limpiar voy a limpiar esta casa enterante de mudarlo miren yo les he mostrado esto aquí arriba a ustedes miren como es esto aquí miren todas las casas que hay para allá miren todas las casitas que hay para allá miren para allá toda la casa que hay miren para allá toda la casa que hay que voy a poner la sabana allá abajo porque aquí se van a volar para abajo si la dejo ahí se van a volar mi amor van a volar como pajaritos me la voy a llevar como están ya sé que ya no están entilando agua me la voy a llevar para allá abajo para que se terminen de orear allá abajo es que nada ahí puse los pantalones y alguna cosa estos alambres son de un aire acondicionado porque tiene creo que el vecino o la vecina no sé ay no es el alu yo creo no sé bueno sabana para que se orearan ahí porque ya pero están un poquito como mojaditas como en la puntita hay que se oreen hasta que se seque bueno me falta otro poquito que tengo allá tengo ya mi arroz puesto aquí tengo un poquito de arroz que tengo aquí que era de ayer y no voy a gustar claro que no aquí está la chuleta somos chuleteros también y hay huevos me voy a revoltear mi dulzura esperate muchachos tuve que comprar aceite porque como ustedes saben yo no he hecho comprar nada porque no voy a hacer comprar hasta que no me mude compré este sobrecito porque nada más tenía un chin aquí y compré este sobrecito de aceite que esto cuesta como 25 pesos eso sobrecito de aceite compré fue la ropingo 2 libras muchachos espérate 2 libras me costó 80 pesos 40 pesos la libro esperate muchachos pero muchachos de dios del cielo del riego y de todos los países voy a buscarme una ropita a mi bebito para que esté comodillo le voy a poner este este bodisito blanco que es bastante bueno para la calor se lo voy a poner ropita a mi bebito ay dios quedó como de guañanca espérate para que no esté tan abatido ahí está voy para allí porque voy a echarle el arrocito que le mostré que tengo ahí se lo voy a estar echando agua por encima ahora lo más lo tapo muach muy fuerte niña gracias espérate sal derrubado y tanque y los calderos tapados me puse a llevar ahí en el piso está mirando al gato no va a agarrar ven ven voy a poner a cargar el celular porque está como en 5 y ya te voy a dar a pecado me voy a poner a tener la ropa que me quedan y ahorita le sigo grabando si no le sigo grabando mañana si no le sigo grabando después pero tengo que poner a cargar el teléfono y tengo que poner a cargar yo porque ustedes saben que no tengo luz así que seguimos buenos días mi dulzura como están espero que se encuentren muy bien aquí estoy empezando otro bueno la completación del video de ayer montándolo en mi cafecito mi mamá me compró y yo le echo un poquito de leche mi dulzura mi amor buenos días me voy a tomar mi cafecito con leche hola mis dulzuras como están espero que se encuentren super pero super bienvenidos al canal a un nuevo video a la continuación no robé a la continuación de un videito de ayer le grabé bueno lo voy a actualizar brevemente porque tengo cosas de lleve que está regado dámelo a ver está medio regado míralo aquí mi dulzura gloria a dios entonces me dicen o sea lo que pasa es que a donde la casa que nosotros quedamos dando la respuesta del abogado están construyendo unos bolillos bolitos bolillos no sé cómo no sé cómo se dice no sé si lo dije bien son las cosas que le ponen en los alrededores a las galerías a las azoteas y así y lo están haciendo arriba en el área de lavado entonces mis torturitas por eso también yo creo que no nos ha dado la respuesta pero estamos esperando todavía la respuesta del abogado mi dulzura esperando que sea un sí si no seguir buscando pero realmente yo estoy recogiendo mi casa yo estoy con fe de que yo me voy a ir me voy a mudar en el nombre de Cristo así que yo estoy recogiendo mi casita estoy recogiendo lo que tengo que recoger votando lo que tengo que votar gloria al nombre de Jesús y nada mis dos esperando que ustedes estén en un día espectacular en el nombre de Cristo que Jesús recuerda que Dios está contigo que Dios no te deja por más dificultad que tú estés pasando aprende a creer en el Señor aprende a creer en su promesa aprende a creer en que lo que Él dijo Él no hará siempre hay que escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar la voz de los hombres a veces hay que hay que guardar silencio y escuchar la voz de Dios la dulce voz de Dios la voz de Dios no tiene comparación con ninguna otra pero el Señor es inconfundible es inigualable también quiere hablar de la palabra del Señor es demasiado poderosa la palabra de Dios entonces resulten esta mañana que cojas ánimo coge ánimo coge ánimo coge ánimo coge ánimo mi dulzura que Dios está contigo que Dios te dé la fuerza que tú necesitas que Dios te dé Dios mío la sabiduría como mujer de Dios como hombre de Dios que tú necesitas para guiar tu familia para guiar tu vida para ser la voluntad del Señor y que no dejemos dirigir por el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere hacer una obra en nuestras vidas pero tenemos que dejarnos dirigir por Él tenemos que dejar que Él haga la obra tenemos que dejar que Él siga moldeándonos cada día más nuestro carácter nuestra forma de ser gloria al nombre del Señor así que nada mi dulzura acompáñenme en este blog bueno en la continuación del blog de ayer y vamos a lo que mínimo tengo muchas cosas que hacer acompáñenme mi dulzura quiero mostrarles estas zapatillas que mi mamá me regaló están hermosísimas miren vean qué bonitas están miren son como de plataforma este color está hermoso se ve un poquito más cool la cámara no sé por qué pero está hermoso ese color miren qué bonita no y están cruzadas la de con él todavía hay gloria al señor ya está por ahí que no quiere estar miren están muy bonitas tienen una hebillita por aquí como de color dorada y está súper bonita y de plataforma miren es muy bien porque la de plataforma no cansan tanto lo que el pie te saben están súper lindas ve al baño mija gloria a Dios miren qué bonitas están y están estas otras marrón están un poquito peladas por ahí pero no importa están bonitas miren están en buenas condiciones están chulas 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 me encantan miren están hermosas a mí me gustaron mucho de que mi mamá me la enseñó dije ay Dios mío por lo menos me dejo para que te la pongo aunque sea dos veces gloria a Dios pero están bien bonitas miren tiene este coso dorado aquí también estas son como más cafecitos más oscuritas miren y estas son de las zapatillas que no cansan que no cansan en los pies y me quedan súper bien el número es 8 yo soy 7 pero estas son 8 pero me sirven hay zapatos hay zapatos que aunque sean 7 o 8 a veces corren corren chiquitos me gustó mucho esa hebilla miren qué bonita la hebilla y esta también tiene una hebilla bonita dorada están bien bonitas las dos están bonitas las dos si me pusieran a escoger de esta o esta las dos están bonitas están bonitas porque tienen sus detallitos por ejemplo miren el taco de esta miren el taco de esta es como cuánto taco es como un 10 o un 5 no sé yo no sé mucho de eso y nada mi dulzura esta me la regaló mi mamá no sé de qué marca de qué marca son dolcivita esta y esta de san el del man no sé quiénes son esa gente pero bueno van para mis pies mi dulzura así que ahí está mi mamá siempre está regalándome cosas y esas cosas que a ella le regalan y a ella no le sirven ella me la da a mí o si ella le encuentra de qué muy juvenil ese no para ella mía yo no soy joven yo digo vamos a hacer que recortan ancianas pero están chulas 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 mi mamá me la regaló mi camita que está desarreglada déjenme arreglar la cama pero ya mi camita está arreglada ya arreglé mi camita gracias a dios quería decirle que quité las cortinas le voy a estar mostrando lo que le pasó a mis cortinas a las que yo compré se le quitaron se le quitaron esto esos cositos se le quitaron a la mayoría las argollas dice mi mamá a la mayoría porque la mete la lavadora tiene que lavar la mano miren mi mamá dice que eso se la ponen vamos a ver porque se le quitaron las argollas mi amor a las dos casi todas esta casi no perdió esta nada más perdió una sola argolla pero esta otra la perdió casi toda ay padre miren 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 ay padre celestial tengo también esta ropita que doblar voy a guardar esa cortina porque no la voy a volver a poner y nada mi dulzura voy a atender a llevar a ver si lo duermo primero antes de hacer esto esto fue lo que lo que mandamos a hacer miren aquí lo hice contra luz un poquito miren esto fue lo que mandamos a hacer lo que va a ir aquí lo que va a ir aquí con esta puerta con esta puerta eso lo vamos a pintar y le vamos a poner las manillitas que lleva ahí entonces esta fue lo que mandaron lo que mandamos a hacer bueno ya se contra luz porque la luz está abierta pero vamos a cerrarla miren fue esto está bien bonito y está nuevo parece como ay padre parece como que está bien reparadito miren se ve se ve resistente la madera está buena muy buena y abajo esa no lleva esa como de como de lujo porque miren no lleva nada va a ver ahí abajo enfoca ahí enfoco pues bien ahí abajo entonces nada mi dulzura es solo que va ahí allí y miren lo que me está esperando aquí ay dios mío pero que es esto padre padre pues nada mi dulzura este mueblecito que como le digo va allí eso no pues como le digo eso es como un simulacro de que está de que hay una gaveta pero no parece de buena calidad parece que está está bien hecho solo nos la hizo el hombre que nos hizo las tablitas allí el amigo de mi esposo y bien bonito que está el colorcito miren y nada ahí está se ve resistente se ve bien bueno no me paro a fregar traste porque aquí ya que lleva se ha dormido no me paro no me paro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vieja. 24 esa mesita. pero. ya. vamos a sacar. los libros de los muchachos. pero yo. más adelante. le voy a comprarlo. que una mesita. para que pongas. bibliotecasas. lleva la. 15 yen o no se la. la voy a dejar la. y el que esta ya. la puese a. afuera. spray en el ocuete aquí. está bien. estos. Lo pusieron. hay. pusieron lo que para cuando fueron a subir el juego de habitación con esto pusieron una soga y llegar ahí abajo y agarraron y lo subieron así le daban le daban así así que así que creemos que vamos a bajar todo cuando nos vayamos así lo permite con esto creo que hasta aquí le voy a estar dejando este videíto y yo no sé ni qué grabarlo el día de hoy todavía no ha dicho nada no sé si vamos a tener que seguir buscando casa porque el abogado no me ha dicho nada entonces ya estábamos desesperado y todo es entonces nada no será creo que hasta aquí le voy a estar y quería mostrarle una cosa unas medias que me puso con poro quería mostrarse hasta la media como toda la compra esta y esta que no se vaya está siempre está por lado siempre está por lado o sea a 50 cada una y traen un tren bueno me compro eso y para donde tu vas es para donde allí vieron la media que les mostré que me puso con por ellos salieron baratas mi amor bueno hasta aquí les voy a estar dejando este vídeo espero que les haya gustado mucho espero que en el próximo vídeo poderles decir ya estoy en mi casa pero aún seguimos la recogedera seguimos votando cosas sacando cosas recogiendo me falta conseguir unas cuantas cajas para ir empacando y nada nos vemos en un próximo blog adiós